¿También al parecer hubo un incidente? Desafortunadamente nadie desea que suceda, forma parte de, son residuos o consecuencias también del frente que se le ha venido haciendo al robo de combustible. Y también en muchos de los casos de cúmese, entre los grupos no quiero generalizarlo, pero sí ha habido una respuesta a detenciones y a, digamos, al conflicto que se establece entre grupos del equipo. Entonces, lo que ha habido de parte del Estado, con el apoyo del gobierno federal, es estar trabajando muy fuerte en lo que significa la seguridad. Es muy lamentable todos esos dos hechos. Y nosotros tenemos pareciéndoles comprometidos en las áreas de seguridad y procuración de justicia. Trabajar en el pensamiento no es deseable, desde luego, y lo estamos viviendo en la mayoría de los casos, y ha habido respuesta de parte de seguridad pública y de la Procuración de Justicia, en la detención y la identificación de quienes están haciendo estos hechos. Gobernador, estos jóvenes... En el tema de San Agustín, ¿ya hay avance en la investigación? En el tema de San Agustín de la Fosca. ¿Si estos jóvenes pertenecían o estaban relacionados con alguna actividad ilícita? No me requiere ser ligero en este tipo de comentarios, y sobre todo porque forman parte de una perspectiva. No soy de los que hacen comentarios a la lejera contra el de salir de una explicación. Entonces, están intercambiando información, las áreas de procuración y justicia con las áreas federales, para la... Están identificados, pero están viendo si hay esos únicos, pero yo siempre parto del principio de... No sé si le respeto a la presencia de las personas. Claro, pero al ser esa cantidad de personas, ¿quién estaría detrás de un grupo importante de la delincuencia? Todo podría ir dirigido en ese sentido, pero también hasta que tengamos los elementos para poder hacer afirmaciones serias, lo demás sería más... ¿Narcomenudeo o huachicol? Más... Vinculado más al robo de con usted. Gobernador, justamente...